Internet ha permitido acceder a gran cantidad de información y dentro del módulo de publicación científica en abierto, vamos a tratar algunos de los buscadores más utilizados. Existen distintas herramientas de búsqueda para localizar contenidos en abierto, de manera que con un dispositivo conectado a Internet podemos acceder de forma sencilla a muchos recursos, si bien es verdad que la práctica con dichos sistemas permite adquirir destrezas y habilidades en la búsqueda de información. Google es uno de los motores de búsqueda a los que más rápidamente nos hemos habituado y además de páginas web ofrece como resultados documentos científicos para su descarga a texto completo. Google ha firmado convenios de colaboración con entidades de educación superior como la Universidad Complutense de Madrid para digitalizar sus fondos y de hecho, si se busca en el catálogo CISNE de la UCM, enlazan ocasiones con la referencia de Google Libros, sistema al que se puede acceder desde una dirección independiente y a través de su página web se pueden recuperar libros como el que se muestra en pantalla. Google Académico es la apuesta del gran buscador para almacenar contenidos científicos que nos haga estar a hombros de gigantes. Podemos probar tecleando acceso abierto y son muchos los resultados sobre el tema e incorpora opciones como la visualización por fecha o relevancia. Es posible buscar en los artículos que citan documentos que hemos recuperado. Podemos consultar los artículos relacionados con una entrada y conocer las distintas versiones de un mismo documento e incluso directamente citar esa referencia, proporcionando el resultado en distintos formatos siguiendo estilos bibliográficos para ser importados por programas de gestión de referencias. La opción de buscar directamente en Google Académico se encuentra integrada en entornos virtuales de enseñanza como puede ser Sakai. Microsoft, por su parte, también ha desarrollado un sistema para localizar recursos académicos, destacando, por ejemplo, los más consultados. Casi con seguridad se conocían muchos de los sistemas mostrados en este apartado y visualizando el vídeo, a lo mejor se ha señalado con el dedo algún recurso que se utiliza habitualmente. Puede correr la voz, que lo sepa todo el mundo.